Hola, ¿qué tal? Gracias por este nuevo video para este canal. Este, se ha hecho oficial Whatsapp. La aplicación de mensaje instantánea ya tiene su modo oscuro actualmente. Entonces, este, muchos aún no les aparece la actualización. En mi caso, a mí tampoco me apareció la actualización. Lo que hice fue descargar directamente desde la página web oficial de Whatsapp. Si a ti no te ha parecido, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que conozcas todos los detalles acerca de esta nueva actualización de Whatsapp. Si, te voy a dejar el link de descarga de la aplicación abajo de la descripción de este video para que vayas y lo descargues. Aquí está el link de la aplicación. Te vas a meter y la vas a poner en descargar ahora. Y una vez que esté descargada, la vas a instalar. Si, una vez que se descarga la aplicación, la vas a instalar. Y una vez que esté instalada, te vas a ir a la aplicación de Whatsapp. Le vas a dar, si tienes huella, vas a volver a ingresar. Y una vez que estés dentro de la aplicación de mensajería, lo que vas a hacer es darle los tres puntitos de la parte superior. Irte a Ajustes. Irte en el área de Chats. Y te va a aparecer los temas que trae la aplicación. En este caso, yo ya tengo activado el modo oscuro. Entonces, ahorita a muchos no les aparece, ya que tienen versiones anteriores a Android. Y los que tienen Android 10 y Android 9, ya les apareció actualmente esa actualización. Pero los que aún no les aparece, pueden descargar directamente desde la página oficial de Whatsapp. Así que, sin nada más que decirlo, les espero en un próximo video. Este es solamente un pequeño video, muy rápido, para que puedan descargar directamente el modo oscuro de Whatsapp en este 4 de Marzo del 2020 aquí en México. Bye.